A todos nuestros seguidores de la plataforma Sin Fronteras.media, es un gusto saludarles y estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza delante de los desafíos que la misión hoy nos presenta. Y para que podamos a través de estos diálogos siempre anunciar el reino, la vida, la paz. Como ha dicho Jesús, he venido para que todos tengan vida y vida en abundancia. Y continuando nuestros diálogos de esperanza, hoy queremos continuar el diálogo que hemos empezado la semana pasada sobre la trata humana. Ayer hemos celebrado la memoria de Santa Vaquita, esta santa sudanesa, que después de haber sido traficada por tantas personas, se hizo religiosa, canociana. Y hoy es la intercesora de todos los que suplican para que este tráfico ilícito, criminal de la trata humana pueda ser superado, vencido y no tengamos víctimas todos los días de este negocio ilícito que quita la vida de las personas. Gracias por ver el video. Entonces queremos hoy continuar nuestro diálogo y para hablar hoy con nosotros tenemos la dicha de tener con nosotros la hermana Elizabeth Neira, es hermana de la caridad. Y ella actualmente trabaja en San Lorenzo y también aquí con la conferencia de los religiosos que trabaja con la red de clamor. Queremos también que ella comparta con nosotros hoy un poco la realidad que estamos viviendo en Ecuador sobre la trata humana. Y que el trabajo así directo que también hace un poco los religiosos aquí en Ecuador frente a esta amenaza, frente a este desafío que tenemos, que es el negocio ilícito de la venta de personas. Entonces queremos dar la bienvenida hoy a la hermana Elizabeth para que esté con nosotros y nos ayude en esta reflexión, en este diálogo para poder así sermos también presencia de esperanza, presencia de vida y de lucha y de compromiso para que muchas personas no caigan en este negocio ilícito. Bienvenida, hermana Elizabeth. Padre, muchas gracias por la invitación. Para mí en realidad es una gracia de Dios estar con ustedes, poder compartir un poco de mi vida, de la misión que realizamos acá en San Lorenzo. Y me da mucha alegría compartir con los Combonianos, ya que con ellos compartimos la misión acá en esta zona de frontera, con los Combonianos e Hijas de la Caridad, las dos comunidades que estamos acá. Muy bien, bienvenida, hermana. Y entonces, como decía, ayer hemos celebrado esta jornada de lucha contra la trata humana, teniendo como nuestra intercesora Santa Vaquita, esta santa sudanesa. Y delante de los desafíos que estamos viviendo hoy, que según las informaciones que tenemos, el negocio ilícito está en el segundo lugar que más rinde con la trata humana. Ustedes, como trabajo, concretamente, ¿podrían compartir un poco de esta realidad que estamos viviendo aquí en Ecuador? Sí, bueno, empiezo compartiéndoles que las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, llevamos ya cerca de 34 años acá en San Lorenzo, pero dedicadas a este tema de la prevención y sensibilización de la trata de personas. Ya hemos cumplido cinco años y, pues, bueno, ha sido un compromiso de los superiores generales, también de nuestros superiores generales de la compañía de Hijas de la Caridad, que desde el año 2015 han hecho este compromiso de trabajar por la prevención, por la sensibilización de la trata de personas y también por la atención a las víctimas. Por eso estamos acá, como les cuento, hace cinco años y hemos estado trabajando en tres ejes principales, que es el eje de intervención política y aquí yo creo que Dios nos ha dado la gracia de hacer un buen trabajo en este tema de las alianzas interinstitucionales, que ha sido importantísimo y de gran ayuda para nosotros como Hijas de la Caridad y también con los companianos que llevamos en conjunto esta pastoral de prevención. Les cuento esto porque, en realidad, lo que se ha logrado ha sido bastante en relación a las incidencias políticas, sobre todo porque acá en San Lorenzo, al ser una zona de frontera, contamos con varias instituciones como Hijas, el ACNUR, el FEB, Aldeas Infantiles. Hay varias instituciones y la alianza con estas instituciones nos ha permitido aunar esfuerzos para poder incidir políticamente. De allí que se ha logrado fortalecer, por ejemplo, el Consejo de Protección de Derechos, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, también a nivel de incidencia. En el gobierno local se promovió mucho la ordenanza sobre todo de la prevención de la violencia basada en género, que es algo fuerte acá también, en este sector, en esta zona, cuando se ha naturalizado tanto este tema de la violencia. Y que da para que todas las zonas de fronteras como que dan para que el tráfico de personas sea más fuerte. Y sobre todo en el tema de la captación de niños, de adolescentes para la guerrilla. Entonces, esa es una de las partes más fuertes y también el tema de la explotación sexual, de la captación de mujeres, de niñas, adolescentes, para el tema de la explotación sexual. Entonces, en ese sentido, se ha hecho este trabajo fuerte de incidencia política. Luego también, como Hijas de la Querida, tenemos otro eje, que es el eje de sensibilización y prevención. Y esto nos ha permitido llegar a la mayoría de las autoridades, tanto militares, policías, también las autoridades de gobierno local. Sensibilizar sobre este tema que ya es una realidad que está conviviendo con nosotros, pero que, sin embargo, a veces no está en el conocimiento de las personas. A veces cuando se les pregunta qué es la trata de personas, incluso autoridades, personas que están en cargos públicos, hacen referencia al trato entre las personas, a la amabilidad y eso. Pero se desconoce en sí la trata de personas como un delito de lesa humanidad que atenta y afecta a la dignidad y la libertad del ser humano, que es lo más grande que tenemos. Y luego hay también otro eje, como le contaba también en esta partecita de la prevención y sensibilización, me da emoción contar porque hemos hecho un trabajo con los barrios. O sea, ahí ha sido nuestro espacio, nuestro escenario, se puede decir, en las veredas, en las calles, porque tenemos el trabajo con una guía, un viaje a favor de la vida. Es precisamente temas de derechos y temas de prevención de violencia y prevención de trata de personas, sobre todo. Entonces, esta cartilla la trabajamos en ya casi todos los barrios de San Lorenzo, que nos permite llegar a 20 niños, por ejemplo, de cada barrio. Se hace un proceso de formación que dura cerca de un año, año y medio. En lo que los niños, al final de este proceso, se gradúan como sembradores de paz y dentro de ellos hay esta conciencia, esta sensibilización de temas de violencia, de derechos, de trata de personas. Este en el eje de la prevención y también tenemos un eje como de actuación de oportunidades para las mujeres, sobre todo. Hemos trabajado en la gestión de emprendimientos, todo con la línea transversal de la prevención de la violencia y la trata de personas. Actualmente tenemos seis emprendimientos de mujeres y de jóvenes aquí en San Lorenzo, que, como les cuento, con esta línea transversal nos ha permitido que ellas tengan un espacio donde se desarrollen, donde reciban formación integral, pero también puedan tener un ingreso económico para sus familias. Para su economía familiar, ¿no? Esos son como los tres ejes de acción que llevamos acá en San Lorenzo y que, como les comento, el trabajo que hacemos en los barrios, este trabajo nos ha permitido encontrarnos con muchas familias, encontrarnos con el dolor de tantas personas que han perdido a sus familiares en este tema. De hecho, hay muchos que no saben dónde están, muchos que están desaparecidos. Yo recuerdo el testimonio que a mí me conmovió muchísimo y que me ha llevado a comprometerme en este tema de la trata de una madre que aún llora a su hijo de nueve años que estuvo en el barrio y nunca más se volvió a saber de él y hasta la fecha ella no sabe que es de su hijo. El testimonio de esa mujer, como de muchísimos, cuando damos temas de prevención, de trata de personas en los colegios y escuelas, nos cuentan de sus familiares desaparecidos, que no saben, pero que presumen que están en estos grupos delictivos en la guerrilla. El nivel de víctimas, de quienes son las clases más pobres, de familias así que a veces no tienen recursos, entonces estos grupos ofrecen dinero y a veces empleo, facilidades. Es decir, el nivel de personas así, de una clase social, ¿quién son más las víctimas? Sí, en realidad hay que considerar que este delito de la trata de personas en realidad no ve clase social, porque cualquiera, cualquier persona puede caer en estas redes que tienen unos métodos de enganche que se puede decir son tan astutos que logran envolver a cualquier persona, así que no hay condición social. Pero sí está claro que como en todos los temas, la población más vulnerable es la población que no recibe la atención del Estado. Y aquí sabemos que San Lorenzo, Esmeraldas, estas zonas han sido totalmente olvidadas por los gobiernos de turno, ¿no? Y que la violencia se ha sistematizado, la vulneración de derechos. Aquí, por ejemplo, con decirle, padre, ni siquiera tenemos agua. No tenemos agua. La educación, los niveles de educación, de salud, siempre precarios. Entonces, todas esas situaciones hacen que nuestros grupos, las zonas más vulnerables, los barrios más vulnerables, sean presas fácil de estos grupos delictivos de la trata de personas. Entonces, como le digo, no mide condición social, pero sin embargo, las personas más vulnerables siempre terminan siendo las principales víctimas de estos delitos. En el caso que yo le contaba, padre de los jóvenes, que constatamos también como muy de cerca, como adolescentes que hemos conocido, que han estado incluso en nuestros grupos de la noche a la mañana, desaparecen. Y ahora, no es tanto la cuestión de que a veces decimos como una característica del delito de la trata es el engaño, ¿no? O las amenazas. Ahora es como más predominante, se puede decir, el tema de que les ofrecen a los chicos. Te doy 200 dólares, pasa este paquete, te doy 500 dólares, te doy celular, moto, ya sé esto. Y luego, cuando entran en ese negocio, sabemos que no se pueden salir. Y así es muy fácil engancharlos. Ahora sabemos que hay muchos adolescentes que se van, no a la fuerza, no con amenazas, sí con engaños, porque en realidad trabajar la mente de un adolescente de 12, de 13, 14 años es más fácil, ¿no? Y con manipulaciones se los llevan y luego de ahí no pueden salir. Y hay muchos que también han salido de nuestro territorio porque ya tienen amenazas de muerte, porque ya saben que sus días están contados acá. Entonces, constatar esa realidad es muy triste. Ver que este delito acá en la frontera, sobre todo, afecta a los niños y adolescentes de nuestro pueblo. Las mujeres no se queden atrás. Sabemos que el 70% de las víctimas de trata de personas son las mujeres. Por eso también nuestro trabajo está direccionado en mayor parte a este grupo vulnerable, a las mujeres, porque la explotación sexual también es el pan de cada día en nuestro medio. Claro. Y ustedes, usted ha compartido que ustedes hacen un trabajo en conjunto con otras organizaciones que también están ahí presentes por la cuestión de la frontera con Colombia, ¿no? Y toda esta zona de facilidad, a veces, por el mar, por la frontera. Y ustedes también hacen un trabajo, usted compartía a veces de concientización, de ayuda con los militares y por parte del gobierno local, de la alcaldía o del gobierno de la provincia. ¿Hay una preocupación por esto o también a veces son víctimas del negocio, que están un poco implicados? Porque como es un negocio ilícito que rinde mucha plata y a veces entonces no hay esta preocupación por penalizar este trabajo que hacen estas bandas que trafican personas. ¿Hay una preocupación por parte del gobierno, de las entidades locales? Padre, usted ha tocado un tema muy álgido, ¿verdad? Y no se puede tapar el sol con un dedo porque a nivel nacional, a nivel mundial, sabemos que el tema de la trata de personas es un negocio muy lucrativo, se puede decir, porque en realidad tú vendes un arma y hasta ahí llega, la droga también hasta ahí llega, pero traficar con seres humanos son vendidos una y otra vez y eso genera incluso más dinero, ¿no? Y lamentablemente, como en este tema de la corrupción que se ha desatado y que se ha desmantelado, se puede decir, están involucrados a veces personas que se supone que se dedican al servicio de los demás poniéndose en cargos públicos, también están involucrados en este tema. Es un trabajo muy arduo en realidad porque sí uno intenta sensibilizar a las autoridades hacer esta presión con incidencia, pero es poquísimo el compromiso que se ve. Lamentablemente es así, o sea, a veces los que están de gobierno de turno dan preferencia, ustedes saben, hacer monumentos, obras que simplemente les den nombre, que apavimentar calles, que son estructuras que quizá no resuelven los problemas de fondo, ¿no? Entonces, hay poco compromiso, en realidad, poco o nada compromiso con este tema de involucrarse, de hablar de la trata de personas como se habla de los grupos delictivos que tenemos ahora, que quizá tienen la misma fuerza. Sí. Entonces, sí, sí es una pena en eso, pero como digo, no hay que perder la esperanza, ¿no? Y aquí estamos en este trabajo, confiando en Dios, en su fuerza, y tratando de incidir, tratando de sembrar. Yo digo, la esperanza es que en los niños, en los jóvenes, en sembrar, sensibilizar. Acá hacemos también un trabajo padre fuerte de sensibilizar en el tema de que no se manchen las manos de sangre, porque, o sea, sí se previene a los niños, jóvenes, mujeres, que no caigan en estas redes, pero también está el otro lado, de que por 100 dólares tú entregas a una persona, que por, o sea, convertirse en tratantes también es fácil. Es fácil aquí en este medio donde tienes tanta necesidad, donde las familias viven de la concha, viven de la palma, y que a veces con menos de un dólar diario es fácil involucrarse en estas redes, mancharse las manos de sangre con dinero sucio que no lleva nada, ¿no? Entonces es fuerte el trabajo que se tiene. Y yo rescato aquí, padre, el trabajo de la iglesia, ¿no?, que siempre ha estado como dando respuesta a estas situaciones sociales que tanto daño hacen, ¿no? Y que la iglesia siempre ha sido como la primera, la pionera, no solo en este tema, sino en muchos, que está dando como que la cara, que está dando herramientas, que está sensibilizando a la población para evitar que más personas sean víctimas de la trata de personas, pero que también son víctimas. Yo a veces digo son víctimas también los tratantes, porque a veces los que están abajo, ¿no?, porque los que no caen, los que están en la cabeza, se puede decir. Sí, sí. Pero los que están abajo, los jóvenes que también son utilizados para captar. Y el trabajo ahí no termina. Claro. En esta experiencia que ustedes hacen de ayuda, de concientización, de formación, ¿hay así una respuesta por parte así de los adolescentes, de los jóvenes, también apoyo de las familias para que los hijos también no sean víctimas de este negocio? ¿Hay una receptividad? ¿Hay una acogida por el trabajo que ustedes hacen en ese sentido? Sí, padre. Nosotros hemos, como le comentaba, trabajado con un proyecto de prevención de violencia y trata de personas que sí estaba financiado por la compañía Dijas de la Caridad, igual. Pero ya terminamos este proceso, ¿no? Duró tres, cuatro años. Pero nosotros seguimos, seguimos trabajando en este tema, a pesar de que ya no nos correspondería, se puede decir, por este tema de que terminó el proyecto, pero seguimos porque hemos percibido la receptividad, como dice usted, de los niños, de los jóvenes, de las familias, que están cediendo por estos temas y que también los padres, en el fondo de su corazón, el no saber qué ofrecer a sus hijos les llena de temor, de miedo, de incertidumbre. Y que ellos reciban estas charlas, reciban estas capacitaciones, estos espacios de emprendimientos, de formación, para ellos es como que devolverles la esperanza, ¿no? Porque saben que están recibiendo algo, valores, formación en derechos, que son cosas que nadie les puede quitar, ¿no? Y que al final, yo digo, aunque en uno sembremos algo, habremos hecho bastante. Sí, también usted compartía que tiene un proyecto también de que ellos pueden trabajar para ganarse algo, ¿no? Para también manutención de la familia, a veces, porque la situación que vive, las dificultades económicas, ¿cómo es? ¿Hay un proyecto concreto que ustedes llevan adelante con ellos? Sí, padre, el fortalecimiento de emprendimientos no lo hemos dejado tampoco, ¿no? Ah, ya. A pesar de que concluyó esta fase, como decíamos, actualmente tenemos, por ejemplo, el grupo de emprendimiento Afro Sombreros, son 12 jóvenes que se dedican a hacer arte en sombreros, pintan sombreros, y los hemos promovido de tal manera que ellos ya han salido de Esmeraldas, Aibarra, Quito, a distintas ferias, y esos espacios les transforman la vida a los chicos, ¿no? Porque nuestra gente afro tiene arte para la música, para la danza, para pintar, entonces descubrir estos valores preciosos que tienen y darles un espacio donde ellos los puedan desarrollar también salva vidas, pienso yo. Y que ellos tengan este espacio, por ejemplo, de Afro Sombreros que ya próximamente, en los próximos meses, obtiremos espacio para que otros 12 jóvenes más se formen en este tema del arte, nos permitirá igual tener como que fortalecer este emprendimiento, este espacio para ellos. Claro. Eso, y en cuanto a las mujeres, le comentaba, padre, también tenemos emprendimientos como de corte y confección en la línea de gastronomía, tenemos pastelería, bocaditos, cuatro grupos de mujeres que se dedican a la preparación de alimentos, y que también esta alianza interinstitucional que le comento que hemos hecho también son espacios donde ellas ofrecen sus productos, donde se dan a conocer y tienen, como decía, una fuente de ingresos que les permite, sí, solventar en algo la economía familiar, pero sobre todo, darse ese valor a las personas, que pueden hacer más, que pueden salir de estos círculos de violencia, y esa creo que es la satisfacción más grande de ver que las mujeres con las que iniciamos estos procesos ven de otra manera la vida, ya no se dejan aplastar, ya saben que tienen derechos, ya saben que los tipos de violencia que hay se levantan ante sí, sobre todo el tema de la sororidad, de ser empáticas con el dolor de otras mujeres, los jóvenes también, eso es una satisfacción muy grande. Qué bonito el trabajo que ustedes realizan ahí con la parroquia, con todo el equipo pastoral, y las varias organizaciones que ahí están presentes en la defensa de la vida. Creo que también para moverse en este mundo con estas realidades se necesita un poco una espiritualidad y motivaciones así muy profundas de fe, de una espiritualidad muy comprometida. Ustedes como religiosas, como consagradas, ¿cuáles son las motivaciones que llevan ustedes a dedicarse a esta causa, a la causa de Jesucristo que es la causa de la vida por nuestros hermanos y hermanas? ¿Lo que es que mueve ustedes a decir, no, vamos a trabajar esto porque aquí hay un desafío misionero? Sí, padre, en realidad el dolor humano es lo que nos mueve y el saber como hijas de la caridad nuestro carisma de servicio a Cristo a los pobres que es lo que nos impulsa a estar en contacto con este dolor que clama, con estas heridas que están sangrando día a día. Entonces, como usted decía, se necesita una motivación y esa motivación es el amor a Dios pero también el amor a nuestros hermanos que es lo que prevalece aquí, lo que nos mueve a cada día levantarnos y continuar dando cara en la misión porque no es fácil, o sea, aquí es la realidad de San Lorenzo es durísima, el tema de la violencia, del ver que cada día mueren, acá es una cosa que yo digo, no salen las noticias, uno busca noticias de Esmeraldas, no hay nada de San Lorenzo, en las noticias locales no hay nada de San Lorenzo, de lo que pasa, pero el hecho de que vivimos aquí en el hospital nos permite ver de cerca los muertos que llegan, o ir a los bares nos permite ver que la familia solo levantó su muerto y se lo llevó, entonces son realidades que chocan durísimo que si no se tiene esta experiencia fuerte de oración, nos quiebra, nos quiebra como seres humanos, nos lleva a la desesperanza, a la desilusión, porque también es un trabajo que se hace pero que a veces no se ve fruto, pero la esperanza está en que sembramos algo, pero sí, sí es la fortaleza que recibimos de Dios lo que nos lanza al servicio y también el saber que no estamos solas, padre, porque por ejemplo aquí en Ecuador, en el 2001 empezó la red Talintacón que nos une a la vida consagrada del Ecuador para hacer fuerza por este tema de la prevención, sensibilización y atención de las víctimas, entonces aprovecho para hacer una invitación porque somos tantas comunidades de vida consagrada en el Ecuador que todas deberíamos ser parte de esta red de Talintacón de esta defensa por la vida, de caminar por la dignidad como dice el lema, el logo de esta jornada de oración de este año, y también ver que a nivel general también tenemos una red fuerte como es Talintacón a nivel mundial que ya ayer celebrábamos la décima jornada de oración contra la trata que fue promovida por papá Francisco, a ver, sí, entonces es como que tener esa fuerza a nivel general, a nivel local, nos impulsa, nos da alas para continuar. Sí, inclusive en Roma estuvo presente un grupo representando varios países que están unidos a esta red internacional Talintacón para justo ayudar a crear esta conciencia y esta movilización en contra de este negocio ilícito, criminal, que es la venta de personas. Entonces, creo que sí, es una motivación muy fuerte que nace de este encuentro con la persona de Jesucristo que nos da esta dimensión de que el dolor humano nos desafía a hacer presencia de Dios en medio de ellos. como signo de esperanza y como usted decía, frente a veces a la falta de iniciativas o de decisiones políticas de las autoridades locales y para enfrentar un poco todo este negocio ilícito, ¿cuáles son un poco los desafíos que ustedes tienen por delante frente a la realidad de San Lorenzo y también de todas Esmeraldas? ¿Los desafíos que ustedes tienen un poco por delante para continuar con este trabajo? Sí, Pedro, yo pienso que uno de los desafíos es trabajar en alianza, ¿no? Porque a veces podemos tender a hacer nuestro trabajo individual como Hijas de la Caridad nos lanzamos a este proyecto, ¿no? Pero esto, así como yo digo incluso las organizaciones criminales nos muestran que solos no se puede trabajar, ¿no? Ellos tienen fuerza y han llegado a donde han llegado porque son organizados, son redes delictivas organizadas. Eso tenemos que hacer también nosotros, tenemos que llevar la delantera, ¿no? No dejar que el astuto sea el que prevalezca, sino también movidos por la fuerza de Dios crear estas alianzas interinstitucionales con la vida religiosa que nos permita tomar la fuerza para actuar ante las realidades que vivimos, ¿no? Yo pienso que ese es uno de los desafíos y de los puntos claves para poder aunar esfuerzos, aunar fuerzas para este trabajo tan delicado como es la prevención de las personas. Y la atención a las víctimas porque hay muchas hermanas de la vida consagrada que se dedican a sanar las heridas de las víctimas, acompañarlas psicológicamente, espiritualmente, emocionalmente, también con el apoyo legal. Entonces, es un trabajo hermoso que hace la vida consagrada y que, como le digo, padre, el desafío está en trabajar en red, en alianza, ¿no? Por el tipo de trabajo que ustedes hacen con esta realidad de acompañar las familias a concientizar a los adolescentes, los jóvenes y también por el tipo de presencia que ustedes hacen, ustedes así, porque creo que frente a estos grupos criminales, ¿ustedes han sufrido amenazas por parte de estos grupos o ustedes tienen la libertad de trabajar tranquilamente o siempre hay prevenciones, cuidados para no exceder en un cierto tipo de diálogo, de denuncia, para que también ustedes no sean víctimas por el trabajo que hacen, ustedes han sufrido algo en ese sentido? Padre, en realidad vivimos con el miedo, con la incertidumbre porque aquí a nivel general el tema de las extorsiones, por ejemplo, de las amenazas ha llegado a nivel institucional aquí en la salud, en educación, mucha gente ha tenido que salir por este tema de extorsiones y amenazas y eso genera mucho miedo. Antes salíamos con mucha libertad a los barrios, yo iba sola, pero ahora pensamos como dos veces para hacer eso. Por eso digo la importancia de trabajar en redes porque incluso aquí nos podemos apoyar de las instituciones como para no ir solas, para siempre estar junto a alguien, como hermanas, también con las organizaciones que trabajan aquí en San Lorenzo y no trabajar como a nivel individual sino en grupo nos ha permitido como sentirnos protegidas porque por ejemplo recuerdo cuando yo recién llegué había pasado la muerte de una niña que le pagaron a un muchacho cinco dólares para que le traiga a la niña, la niña desapareció, la encontraron después de unas horas muerta, poca abajo muerta, la habían violentado, la mataron, una pequeñita, una niña de tres años, luego fueron todas las organizaciones las que se unieron y salieron a las calles ante la Fiscalía a pedir justicia, entonces ahí no es que actuamos como hijas de la Caritano, sino es un grupo de organización y se mueve a la gente, entonces gracias a Dios no hemos recibido este tipo de amenazas, el miedo a veces está ahí, la confianza en Dios es más grande pero se vive con esa incertidumbre en realidad de no estar libre porque nadie se libra de esta situación. Por parte, ustedes son un equipo ahí que están presentes ustedes, los misioneros comunianos y también las misioneras comunianas, hay un trabajo de equipo ahí juntos, la parroquia da estos espacios para que ustedes puedan ejercer un poco todas estas actividades, hay una colaboración por parte de los padres que están ahí en la parroquia. Sí, nosotros somos muy agradecidos en realidad con las misioneras, con los misioneros comunianos porque siempre hemos contado con el apoyo, con el apoyo espiritual, el apoyo de hermanos y sobre todo el tema de que nos abren la parroquia, nos abren los espacios físicos que tiene la parroquia para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, ¿no? Recuerdo cuando le pedíamos permiso al padre Torino para pintar un mural de la trata en la parroquia, ahí está la pared, necesitan los salones, pues ahí están. Ayer que celebramos la jornada mundial de oración contra la trata de personas, ahí estuvo la parroquia toda disponible para nosotros, así que pudimos en la Eucaristía celebrar a plenitud esta jornada de motivar a la gente para unirnos en oración por este flagelo, ¿no? Entonces, los comuniones siempre han estado, como digo, con el apoyo espiritual que es lo más importante, el apoyo emocional y la apertura para abrirnos todos los espacios para que podamos realizar nuestras actividades en este camino de la prevención, sensibilización y atención de las víctimas. Así que somos muy agradecidas por esa parte. Y ayer, de hecho, la jornada de oración que tuvimos a nivel nacional que fue vía Zoom, también nos unimos con las hermanas y ya estuvimos hasta pasados de las nueve de la noche en esta jornada de oración. Entonces, llevamos un trabajo en conjunto y eso es una bendición de Dios que da fruto. Claro, sí, sí, qué bonito, sí. Y creo que esto va creando toda una concientización de que sí, es junto con todas estas fuerzas que podemos también luchar en contra de todo este negocio criminal, de un crimen de lesa humanidad donde todos los días hay muchas víctimas en todo el mundo y como el Papa también siempre insiste en esto, para que nos organicemos, luchemos. Así, ir concluyendo un poco el compartir de toda esta experiencia, de este trabajo bonito que ustedes como hermanas de la caridad junto con todo el equipo pastoral, junto con todas estas organizaciones, unas palabritas así de ánimo, de esperanza para nuestros jóvenes, para nuestras familias, para dar ese sentido de que sí, podemos organizarnos y vencer estas amenazas que a veces muchas familias viven todos los días. Sí, padre, quiero primero hacer una invitación a la vida consagrada, a unirse a la red de Talitacún, a hacer la invitación a los jóvenes, aquí en el Ecuador tenemos los embajadores por la vida, entonces también está abierto el espacio para que más jóvenes se integren, está compuesto por psicólogos, por profesionales, pero también por jóvenes estudiantes de la secundaria, entonces es un espacio que está abierto y que les invito a todos los jóvenes que nos están escuchando, a todas las personas que nos escuchan a que extiendan esta invitación a los jóvenes a ser parte de los embajadores de la vida, también hacer la cordial invitación por este tiempo de el 8 de febrero, día de Santa Josefina Vaquita, también se lanzó una aplicación para una aplicación caminando por la vida, no, caminando por la dignidad, ya me equivoqué, caminando por la dignidad que la pueden descargar en las aplicaciones y que tal cual, como dice caminando, usted camina por ejemplo mil pasos y logra que los embajadores de Francia y otros países donen dinero para esta causa de la prevención contra la trata de personas, entonces es cuestión de descargar la aplicación si no tienen espacio borran la de Facebook y descarguen la de la aplicación caminando por la dignidad y luego la activan cuando vayan a caminar y como les comento cada mil pasos estamos nosotros también apoyando a esta causa entonces es algo innovador que se lanzó la aplicación caminando por la dignidad es invitación entonces a los jóvenes a la vida consagrada a descargarnos todos la aplicación en nuestros celulares y activarla cuando vayamos a caminar que nuestros pasos no están en vano caminar por la dignidad también ayuda en algo a las víctimas de la trata de personas y luego lo que usted decía padre la invitación a las familias a todos a crear esta cultura de cuidado yo siempre digo nos podemos cuidar los unos a los otros cuando conocemos estos temas tan sensibles que toca lo más profundo de nuestra humanidad estamos llamados a compartirlos o sea lo que aprendemos lo que conocemos y no lo compartimos no merecemos tenerlo así que si hemos aprendido algo nuevo sobre este tema de la trata de personas compartámoslo porque nadie quita que mi hermano que mi hermana pueda ser víctima de este delito que mi hijo que algún familiar algún sobrino entonces hay que ser portavoces así como uno comparte las noticias malas rapidito apenas ves y viste lo que pasa acá que también compartamos las cosas buenas que compartamos estos temas que pueden salvar vidas claro conocer el tema de la trata de personas puede salvar vidas y compartirlo y fortalecer este tema de la cultura de cuidado que yo siempre digo porque la vida de todos es tan sagrada y que todos estamos llamados a cuidarnos mutuamente eso padre que fortalezcamos esta cultura y que oremos porque la oración llega a Dios Dios escucha nuestra oración llorar por quizá en este mismo segundo hay una mujer hay un niño hay un hombre que está cayendo en las redes de la trata de personas y quizá nuestra oración pueda ser un pararrayo y entonces que con la oración por las víctimas que ese sea nuestro compromiso el cuidado de la vida y también nuestra oración por este tema si usted hablaba también de este movimiento embajadores por la vida son jóvenes que están que tiene este grupo este movimiento sí padre embajadores es un espacio propicio para los jóvenes para esta lucha de prevención sensibilización y atención a las víctimas es nuevo es un espacio nuevo pero que nuestra presidenta de la de Talitaco nuestra coordinadora Sornati Torres ha puesto mucha fuerza en este espacio para los jóvenes que debe ser también como que un espacio para que ellos se fortalezcan en este tema y también puedan desde su ser de jóvenes transmitir este mensaje compartir a más jóvenes el tema de la trata de personas muy bien muchísimas gracias hermana Elizabeth por el trabajo que ustedes como mis hermanas de la caridad unido a toda esta red Talitacoom de la vida consagrada aquí en Ecuador en todo el mundo y las varias organizaciones a las cuales todos están invitados a sumar fuerzas para que juntos podamos luchar en contra de este crimen organizado que quien paga son las víctimas las familias que tienen sus miembros a veces desaparecidos que no se sabe dónde están y aquí en Ecuador hay varias personas desaparecidas que muchas familias no saben lo que ha pasado dónde están dónde se encuentran otras que están ahí quien sabe en cuántos países han pasado vendidas en tantas partes del mundo para el negocio para la trata para entonces muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este bonito trabajo que a partir de San Lorenzo ustedes están haciendo y creo que es un ejemplo para todo el mundo para toda la iglesia de que juntos podemos vencer estas fuerzas estos espíritus malos que están sueltos por ahí a veces creando sufrimiento y dolor en tantas personas que ojalá el Espíritu Santo continúe dando fuerza a todos ustedes a toda esta red Talita Clum también la red de clamor aquí de la CLAR de América Latina que está unida a red de Talita para que juntos como iglesia podamos ser esta fuerza esta presencia de esperanza esta presencia de lucha en favor en favor de la vida para que todos tengan vida y vida en abundancia muchísimas gracias hermana Elizabeth por haber compartido con nosotros hoy gracias gracias padre por este espacio muy bien estamos en contacto y podemos continuar nuestros diálogos también ojalá podamos contactar estos embajadores de la vida para poder compartir con nosotros toda esta experiencia bonita que ustedes han iniciado para que también sea un ejemplo para tantos jóvenes aquí de Ecuador y de todo el mundo muchísimas gracias gracias gracias